Muy buenos días queridos hermanos, hoy como veis estamos aquí en el campo, al fondo ya veis un pueblo muy bonito, lleno de casas espectaculares y como este fondo de las casas espectaculares vamos a tener una meditación en esta mañana. A esta meditación yo la he titulado moradas en el cielo. Ya son hermosas, ya son bonitas estas moradas. Puedo dar testimonio que aquí se vive muy bien, con mucha tranquilidad, con mucha paz, el campo aquí delante para pasear, para relajarte, hasta para encontrarte con Dios. Todo esto es muy bueno, pero los creyentes hemos de saber que tenemos unas moradas en el cielo de las que vamos a ver alguna cosita en este rato que son mucho mejores que todas estas y además son eternas, que esto es lo más importante. Todo esto es transitorio, todo esto llegará un día donde habrá desaparecido todo, pero lo que tenemos en el cielo será para siempre, para toda la eternidad. Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 14, palabras muy conocidas del Señor Jesús. Versículos 2 y 3. Dice el Señor Jesús aquí a los suyos, a los creyentes. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermosas palabras, consoladoras palabras, ¿verdad que sí? Antes de nada, queridos hermanos, destacar que lo que el Señor nos está preparando en el cielo, tal como hemos leído, no tiene ni punto de comparación con estas moradas de aquí de la tierra, como las que están a mi espalda. Son muy hermosas, pero no tienen comparación con las que el Señor prepara en el cielo. Por otro lado, también decir que siempre se acostumbra a guardar las mejores cosas, los últimos comunicados, es decir, los más trascendentes, para los momentos finales de un acontecimiento, sea el que sea. Cuando llega el final de un acontecimiento, muchas veces decimos aquello que no hemos dicho antes, porque no queremos dejar nada en el tintero. Algo así hace aquí el Señor Jesucristo. Algo así hace. Y dicho esto, tres cosas vemos aquí, que muy rápidamente vamos a repasar. Tres cosas acerca de estas moradas que el Señor nos está preparando en el cielo. La primera de estas cosas es que son muchas moradas las que hay. Mirad cómo lo hemos leído. Dice En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Muchas moradas. Cuando yo meditaba en estas palabras, no podía evitar que mi mente se trasladase al Salmo 84, un Salmo muy querido por los creyentes. Selecciono algunas cosas de las que dice este Salmo. Dice en los versículos 1 y 2 y en el 4 lo siguiente. El salmista se dirige a Dios y le dice cuán amables son tus moradas. Hay otras versiones que sustituyen o cambian el amables por hermosas. A mí personalmente, esto es una cuestión de gustos, me gusta más esta segunda traducción. Cuán hermosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Cuán hermosas. Luego a continuación dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Los atrios de Jehová. Aunque estuviera en la puerta, aunque estuviera en la parte de afuera, mi alma lo anhela, lo anhela ardientemente, de una manera vehemente, como David anhelaba vehemente, vehementemente beber del agua del pozo de Belén que le recordaba a su juventud y su niñez. ¿Verdad que sí? Continúa diciendo el salmista, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aquí se juntan los sentimientos con la parte física del salmista, mi corazón, es decir, el asiento de mi personalidad. Ahí donde se fraguan y se generan los pensamientos, la parte más importante o una de las más importantes del ser humano. ¿Verdad que sí? Mi corazón y mi carne y mi carne cantan al Dios vivo. Sí. Dios ha muerto. Veíamos días atrás en otro vídeo que lo había dicho Nietzsche. Pero Dios no ha muerto. ¿Cómo va a morir? Él sí que ha muerto. Nietzsche y sus teorías también. Pero Dios no ha muerto. Dios es un Dios vivo. Y concluye el salmista, bienaventurados, dichosos, felices, bienaventurados los que habitan en tu casa. Aquellos que tengan el privilegio, el lujo de habitar en esas moradas que tú estás preparando, son bienaventurados porque no les falta nada. Perpetuamente te alabarán. No serán cuatro días como aquí. Yo estoy ya camino a los 76 años. No sé lo que el Señor querrá. Querrá tenerme aquí. Yo le pido que me tenga suficientemente tiempo para que grabe mucho, porque tengo mucho para grabar. Tengo mucho almacenado durante casi 60 años de creyente. Y no me va a dar tiempo. Pero bueno, me pongo en las manos del Señor. Aquí dice que perpetuamente te alabarán. Y luego hay esa expresión que siempre hay en muchos salmos y que dice, ¡sela! 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 ¡Pausa! Un momento de reflexión. Quedarnos quedos. Ante la maravilla de lo que hemos leído, desde luego no hay mejor proposición que hacer una pausa, que reflexionar, que meditar, que cerrar los ojos y que darle las gracias a Dios por lo que nos está preparando allá en el cielo. ¡Sela! ¡Sela! Yo siempre he dicho, no sé si lo cumplo, pero siempre enseño que las pausas solamente se tienen que hacer en la vida para orar a Dios y para meditar con Dios y para tener comunión con Él. En las demás cosas, las pausas no sé si son buenas o no lo son o nos o nos acostumbramos a ellas y nos dormimos en los laureles. Pero bueno, esto no tiene más importancia. Probablemente haya otros creyentes que digan, ¡hombre, Marcelino, no seas tan radical! ¡No vayas tan lejos! Hay que tener momentos para todo en la vida. Por supuesto que estoy de acuerdo. La familia, los amigos y otras cosas merecen también nuestra atención. Pero por encima de todas esas cosas, Dios, sus cosas, la comunión con Él, la oración, la meditación en la palabra. ¡Sela! 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 En segundo lugar, he dicho que tres cosas veríamos acerca de las moradas. Lo segundo que vemos aquí es que el Señor está preparándonos lugar para nosotros, para nosotros, para mí, Marcelino, y para ti, querido hermano y querida hermana que me estás viendo en este vídeo. Si es que has puesto tu confianza en Dios, como la he puesto yo, para ti y para mí. Mirar cómo lo dice aquí. Dice en el versículo 2, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A quién les dice esto el Señor? ¡A los suyos, a los apóstoles, a sus seguidores! ¿Y el mundo? El mundo se tendrá que acercar a Dios y recibirle como Salvador, porque si no, estas moradas no las prepara para ellos. Preparándonos lugar para nosotros. Yo, los patriarcas del Antiguo Testamento, los personajes con una fe tan grande como la de Abrán, como la de Sara, como la de Isaac, como la de Jacob, como la de José, etcétera, 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 a mí me maravillan. Y siempre intento acudir a lo que la Biblia dice acerca de ellos. En el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, hablando de estos patriarcas, dice aquí el escritor que estos patriarcas anhelaban una mejor, una ciudad mejor, una ciudadanía mejor. Y luego añade, esto es celestial, estaban en la tierra, pero sus aspiraciones y sus anhelos estaban apuntando a una ciudad mejor de la que estaban. Por lo cual, dice el autor, en base a sus anhelos, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Os acordáis el estribillo que se va repitiendo una y otra vez a lo largo de toda la Biblia? El Dios de Abrán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos. Y por esa razón les ha preparado una ciudad. Una ciudad que dirá, unos versículos antes, que tiene fundamentos. Una ciudad cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios. Dios es Dios. Ayer estábamos viendo, o antes de ayer, como un edificio, no sé si de treinta o cuarenta plantas, en Estados Unidos se ha venido abajo y están recogiendo a los muertos y a los desaparecidos. Pero bueno, ¿qué arquitecto ha diseñado ese edificio? ¡Qué aparejador! Nosotros no tenemos que tener ningún temor, queridos hermanos, porque el arquitecto y el constructor es Dios. Es una ciudad con fundamentos, que no se vendrá abajo, porque el que la sostiene es ni más ni menos que nuestro Dios. Luego, en el capítulo 13 de la misma Carta a los Hebreos, nos añadirá, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Queridos hermanos, qué importante es que nos mentalicemos que aquí no vamos a durar miles de años y no vamos a disfrutar de lo que ahora tenemos permanentemente, sino que tarde o temprano el Señor nos va a llamar a su presencia. ¡Qué importante es esto! Porque la medida en que nos demos cuenta, como Pedro dice en su carta, que todas estas cosas desaparecerán, van a ser destruidas, en la medida en que nos demos cuenta que esto no es permanente, no pondremos demasiada confianza en estas cosas. ¡Qué pena me da a mí cuando veo a creyentes que todo lo que hacen es amasar y amasar para mejorar su casa, para mejorar su estancia, para comprar nuevas posesiones, etcétera, etcétera! ¿Qué pena más grande me da? Ayer recibí la noticia que la Merkel, a la que en distintos lugares ya le he dedicado palabras de cariño, incluso tengo un vídeo que ya está grabado, el de primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20, que un día de estos lo veréis, donde hablo de ella y donde le he hecho un beso, ya veréis que le he hecho un beso y todo. Ha sido una mujer ejemplar, de raza le viene al galgo. Su padre, allá en la Alemania, comunista, ya era creyente y ella se confiesa como creyente. Y dice que no le importan las cosas de esta tierra, ni los vestidos, ni las tonterías, que a veces estamos empleando todo nuestro dinero en esto, que ella va a comprar donde todos. Muy bien, hombre, otra vez Merkel, es la segunda vez que te he hecho un beso. Que Dios te bendiga mucho y ojalá que los líderes y los no líderes tomáramos buen ejemplo de tu conducta. Con los palos que te hemos dado hace 10 y 15 años, te hemos puesto a caldo. Perdón, perdón por haberte puesto a calde injustamente. Y ya la tercera cosa, dice aquí el Señor, cerca del Señor, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis cerca del Señor. Señor, el cielo es muy hermoso, el cielo es nuestra aspiración, o por lo menos debería de ser nuestra aspiración. Pero mirad, os voy a decir una cosa, el cielo tiene sentido porque quien está en el cielo es el Señor. Porque si el Señor no estuviera en el cielo, a pesar de las moradas tan hermosas, para los que amamos al Señor no tendría más valor que las cosas de la tierra. La importancia del cielo está en que allí está el Señor aguardándonos, preparándonos morada. Ahora, antes de terminar esta reflexión, que siempre quiero que sea breve, pero ya sabéis, uno de los vicios de los predicadores, bueno, hay otros peores que yo, me consuelo con esto. Mi mujer siempre me riñe, me dice, hombre, que me has dicho que era una reflexión breve. Digo, oye, y le cito a algunos que no voy a dar el nombre, porque son buenos amigos míos. Digo, ya aquel y el otro y el otro. Ay, el Señor nos tiene que perdonar esta extensión en nuestros temas. Digo que antes de terminar, volvamos al tajo, quiero que notemos las diferencias de esto que hemos leído en Juan 14 con las que anteriormente hemos leído en el Salmo 84. El Salmo 84 le dice el salmista que él quiere estar en los atrios de Jehová, que con esto se da por satisfecho. Y ya es muy bueno, ya es muy bueno estar en los atrios de Jehová. Los atrios era el lugar de afuera del templo, era un cuadrado donde se quedaban los gentiles, por supuesto, y algunos más también, que no eran gentiles. No tenían acceso adentro. Los atrios era, permitírmelo, que os lo diga con estas palabras, y si a alguno no le gusta, que me perdone. Era la parte peor. Si es que había algo malo en el templo. La parte peor del templo, entendedme lo que os quiero decir. ¿Verdad que sí? Pero claro, el que estaba en los atrios todavía le faltaban dos cosas. Le faltaba entrar en el lugar santo, y más aún, después del lugar santo le faltaba entrar en el lugar santísimo. En el sagrario, en el santuario del Señor, donde nos dirá la carta a los hebreos, que solamente el sumo sacerdote, incluso ni los sacerdotes sencillos y llanos, solo el sumo sacerdote, y solo una vez al año, y no sin sangre, y no sin sangre, podía entrar. Menudo privilegio, menudo privilegio. Sin embargo, queridos todos, nosotros, como sacerdotes que somos, según Pedro, en su primera carta, y otras porciones, tenemos acceso, y hebreos, naturalmente, hablar de los sacrificios y no hablar de hebreos es cometer un pecado. Nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. A ese lugar donde Asaf, en el Salmo 73, creo que es, dice que estuvo desorientado y desconcertado, hasta que entrando en tu santuario, hasta que entrando en el lugar más cerca de ti. Por supuesto, que en ese instante, y dentro del pueblo, él no podía entrar en el lugar santísimo, pero hemos de entender la expresión de él, hasta que me acerqué lo máximo a ti. Y entonces, tú me dijiste cuál sería el final de los malos, y me tranquilizaste. Los creyentes del Nuevo Testamento podemos entrar hasta el lugar santísimo. Yo ahora te invito, querido hermano, a que cierres tus ojos donde estés, a que te sitúes, a que medites, a que ores, y a que entres hasta el lugar santísimo para derramar tu alma delante del Señor y presentarle tus peticiones. Y eso sí, presentarle sacrificios, naturalmente, pero sacrificios espirituales, como dirá Hebreos 13, fruto de labios que confiesan su nombre. Hazlo, por favor, verás la bendición del Señor que grande es. Concluyendo, cerca del Señor. Cuando el apóstol San Pablo escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículo 17, él ahí está presentando el orden en que los creyentes se van a encontrar con el Señor. El orden, ¿verdad que sí? ¿Cómo se van a encontrar? Y cuando concluye todo, concluye con estas palabras. Dice, cuando esto se cumpla, así estaremos siempre con el Señor. Amén y amén. Vamos a terminar en oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias porque te acordaste de nosotros. Gracias porque, a pesar de lo indignos que éramos, tú tuviste misericordia de nosotros y nos sacaste del pozo de maldad. Gracias por los lugares que nos estás preparando, por las moradas, que no tienen comparación con las moradas donde ahora vivimos. No hay nada en contra en vivir en casas bonitas, bien acondicionadas. ¿Tú tampoco quieres que vayamos por la calle, hechos unos miserables? Abraham era muy rico. Y muchos personajes que te amaban de corazón eran muy rico. Y tú, muy rico, si tú les habías dado esa posibilidad. No hay nada en contra de esto. Pero que nuestra mirada por encima de estas cosas que son perecederas, esté puesta en los cielos y en aquellas moradas que tú nos estás preparando. Señor, bendícenos, permite que esta sea la buena parte de la que habla el Señor Jesús, la cual no nos será quitada. Y recibe nuestras gracias y nuestra adoración, que te lo presentamos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.